Yo soy un docente, una persona que tiene, tengo tuve la oportunidad de cursar mis estudios de licenciatura, de maestría, y estoy por culminar un doctorado en constitucional penal. Soy una persona que se intiene un poco más por lo constitucional penal, pero materias como estas, como la metodología de investigación jurídica, son materias muy interesantes de desarrollar. Les comento yo que esta materia la vamos a llevar muy ágilmente. Lo que nos interesa de este tipo de materias es que identifiquemos la utilidad de este tipo de conocimiento. Estas materias pueden ser muy teórico-conceptuales, de qué es el marco jurídico, qué es una hipótesis, qué son las variables dependientes y las independientes. Pero en este tipo de modalidades, como en la realidad es que en todas, necesitamos encontrarle la utilidad. Usted, David, y usted, Ramón, a lo que nos interesa, o yo como docente, ¿qué es lo que me interesa buscar el andar del desarrollo de esta materia? ¿Qué nos sirva para qué nos... identificar para qué nos sirve? La universidad como tal, o la preparación universitaria, tiene dos grandes finalidades. La primera es inculcar en ustedes el sentido crítico. ¿A qué me refiero? Necesitamos que formarnos como profesionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Somos abogados en formación. Y les voy a poner un ejemplo muy básico. A veces no me gusta meterme mucho en este tipo de temas, porque luego son temas muy controversiales. Pero a veces las autoridades o las personas nos dicen mentiras, desafortunadamente. Entonces, nosotros estamos en una formación donde tenemos que aprender a sistematizar nuestra información para tener todos los elementos y analizar una problemática. Y puede ser desde la problemática más sencilla, como a lo mejor pudiera ser un problema familiar, un problema laboral, un problema con nuestra pareja, un problema en nuestra escuela, alguna situación, incluso con nuestro problema personal interno de alguna disyuntiva entre una decisión moral o no moral, de alguna situación que se nos presente, desde el punto de vista profesional. Incluso les voy a poner un ejemplo. Yo litigo amparo, litigo penal, litigo un poco de civil, pero mi fuerte es litigar amparo y penal. Y a veces llegan con uno como profesional personas que claramente son responsables de los hechos delictivos, pero uno como profesional, ¿qué es lo que vendes? Un servicio y buscas, apegado al marco jurídico, que tengan, que se desarrolle el procedimiento atendiendo el debido proceso y la tutela judicial efectiva y buscar llegar al mejor puerto, obviamente sin transgredir el derecho. Pero en algunas ocasiones, temas de delitos sexuales, temas de violaciones, temas de violencia familiar, es complicado porque a veces tiene uno un conflicto personal en defiendo o no defiendo un violador, defiendo o no defiendo un asesino, defiendo o no defiendo María del Carmen o Mari Carmen, un gusto a sus órdenes. Mari Carmen. Mari Carmen a sus órdenes, bienvenida. Creo que no tiene el micrófono la compañera, pero espero que nos esté escuchando. Les comentaba, compañeros, son problemas que a veces hasta son internos. ¿Y qué es lo importante? Que aprendamos a sistematizar nuestra información y a desarrollar nuestro sentido crítico, que no nos quedemos con lo que una persona nos dijo. Les voy a poner un ejemplo claro, jurídico 100%. Hace algunos meses hubo una reforma constitucional donde se elevó a rango constitucional o al catálogo de delitos graves, que la denominación esa es incorrecta, son delitos que meditan prisión preventiva oficiosa. Un ejemplo, la corrupción. Y ahorita estamos viviendo una acusación en contra del ex director de Pemex y mucha gente dice, sí, que esté en la cárcel durante todo el proceso. La realidad es que si los hechos que se pueden configurar como delitos se cometieron previo a la reforma, por principio de irretroactividad, él no va a pasar su tiempo, o sea, su proceso en la cárcel. Pero necesitamos tener ese sentido crítico como profesionales. No sé si me doy a entender lo que les estoy diciendo. O sea, no nos podemos quedar con lo que una u otra persona nos diga. No nos podemos quedar incluso con lo que el docente les esté diciendo. Mucho más en este tipo de modalidades. Ustedes necesitan tratar de darse el tiempo para leer, para investigar, para irse un poco más allá y que su formación se complemente con la investigación personal que realizan cada uno de ustedes. Eso es por un lado. Y por otro, por supuesto, otra de las funciones principales de la universidad o de la formación profesional es cuál. Pues que entendamos y que logremos desarrollar el método científico. Y ojo con esto. Muchas de las veces entendemos el método científico o nos quedamos con la percepción dura de, ay, es que qué aburrido, qué flojera. Tengo que seguir un procedimiento. La realidad es que como abogados seguimos procedimientos. Pero más allá de eso es, lo primero que necesitamos hacer es identificar los problemas que se nos presentan. Entré aquí. Les digo, identificar los problemas que se nos presentan. Y más allá todavía es cómo vamos a buscar resolverlos. Entonces, con la aplicación del método científico que a grosso modo, por supuesto, a grandes rasgos lo vamos a ver acá, nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir identificando cómo vamos a ir buscando resolver o logrando resolver de mejor manera cualquier problema que se nos presente. Sí. Profesional, personal, laboral, el que sea. Y partimos de qué. De la identificación del problema. Tenemos que ser conscientes y objetivos a ver cuál es el problema que se nos está presentando. Tengo un problema de salud, tengo un problema emocional, tengo un problema laboral, tengo un problema del tema que ustedes quieran. Pero ahí, en tengo uno u otro problema, otro problema es, primero tengo que identificar el problema. Después, hacer una delimitación del problema. Es qué es lo que me está causando una problemática o una afectación y hasta dónde son los alcances de esta problemática. Hay unos elementos que se llaman preguntas de investigación, que son las preguntas que nos hacemos todos los días, todos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Es lo básico. Nada más que en algunas ocasiones este tipo de materias se imparten o las identificamos como mucho más complejas o mucho más dogmáticas o conceptuales duras. Es sencillo. A ver, ¿cuál es el problema? No, pues me peleé con mi hermana porque resulta ser que, digo, discúlpeme por los ejemplos a veces muy burdos, pero es que resulta ser que me iban a visitar y mi sobrino es muy mal creado y andaba brincando arriba de los sillones y lo regañé y mi hermana y mi hermana se enojó conmigo y tenemos un problema. Se nos presenta un problema. Tenemos que identificar el problema e ir sistematizando la información que tenemos para entrarle a ese problema. Oye, ¿sabes que tengo un problema de salud? Tengo diabetes. A ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es la situación? Delimito y veo, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito cambiar mis hábitos alimenticios, necesito atenderme médicamente, necesito checarme, necesito cambiar mi rutina para poder tener un mejor estatus de vida. Obviamente, ya si pasamos a problemas científicos o desarrollo científico, pues obviamente hay unos mucho más complejos que eso o si pasamos a temas de problemáticas jurídicos que se nos pueden presentar. Pero lo que quiero llegar es lo que nos interesa en esta primera unidad es que entendamos que la investigación o que la metodología, discúlpeme, les decía, ¿qué es lo que nos interesa identificar aquí? ¿Cuál es, cómo podemos identificar o los procedimientos para identificar problemáticas? Y después, los elementos circundantes a esta problemática para buscar tener el mejor resultado o la mejor resolución de este problema. La primera unidad habla de que, de metodología de investigación jurídica y habla un ejemplo de concepto de metodología, que es investigación, motivos y dificultades para la investigación. Un ejemplo, si sistematizamos, un ejemplo, concepto de metodología. Metodología, si ustedes quieren, lo pueden definir básicamente como un procedimiento previamente establecido para buscar la mejor resolución o para buscar la resolución de un problema que se nos presente. Eso, si quieren, puede ser una definición básica de metodología. Y obviamente, si estamos hablando de metodología jurídica, pues estaríamos hablando de problemas jurídicos, aunque la realidad es que, como las leyes son las reglas del juego de nuestra vida cotidiana, prácticamente todos los problemas que se nos presenten pueden derivar en un problema jurídico. Y aquí quiero llegar a un ejemplo. El problema básico ese que les decía yo de, bueno, tengo un problema con la hija de mi hermana o mi sobrino, pero resulta ser que a lo mejor me tomé esas facultades y reprimí o reprendí al menor de edad dándole unos interazos o unas nalgadas. No les estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso y tampoco en desacuerdo porque cada vez podemos tomar las decisiones de llegar a la mejor resolución o buscar inculcar a los niños una disciplina. Pero resulta ser que mi hermana va y me pone una denuncia por violencia familiar. Entonces, ahí ya estamos hablando de una problemática simple que se convierte en una problemática jurídica. Nos vamos al tema del diabetes. Resulta ser que yo no me cuido, se me presenta una situación, fallezco y yo no dejé un testamento, yo no dejé determinados mis herederos, yo no dejé nada, pues se convierte en un problema jurídico. ¿A qué quiero llegar? Se nos critica mucho los abogados porque a veces somos muy cuadrados o somos muy fríos desde el punto de vista de la problemática. Es al revés. Nuestra profesión es en saber, entenderla y entender las reglas del juego y afrontar los problemas que la demás gente no quiere afrontar. Y eso a final de cuenta en gran medida es nuestro trabajo y aunque lo veamos desde el punto de vista de una empresa o de litigio donde ustedes lo quieran ver, a final de cuentas es nuestro trabajo. Entonces, necesitamos sistematizar información y cómo la vamos a sistematizar a través de un método, a través de un procedimiento de decir, a ver, necesitamos concurrir en estos pasos básicos para poder llegar a la mejor resolución del problema. Les digo, el primer paso que tenemos tenemos que ver cuál es la identificación de un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Oye, ¿sabes qué? Es que resulta ser que los derechos fundamentales que están plasmados en el artículo 16, bueno, en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, particularmente los temas procesales, no se están respetando, hablando del artículo 16 al 20 constitucional. Por ponerles un ejemplo ya mucho más duro, mucho más duro jurídico, si ustedes quieren. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que necesitamos identificar, necesitamos hacer una valoración real de se cumplen o no se cumplen estos principios, ¿sí? Por decir algo. Entonces vamos haciendo una delimitación realmente del tema. Vamos identificando el problema y lo vamos delimitando. Les digo, desde el punto de vista de la investigación jurídica, pues, ¿qué es lo que vamos a investigar? Pues vamos a investigar hechos y actos jurídicos que necesiten o que están, que se creen en una problemática y que nosotros busquemos darle una resolución. Voy a poner un ejemplo. Se les acerca una persona y les dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me quiero divorciar. ¿Ese es un problema? Si ustedes quieren verlo así, el que se quieran divorciar es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Está la identificación del problema ahí. Sí, ahí estamos identificando un problema y necesitamos delimitarlo o necesitamos particularizar esa problemática. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, necesitamos identificar cuáles son los elementos que convergen en ese divorcio. Para empezar, ¿cuál es el régimen en el que estás casado? ¿Bienes mancomunados o separación de bienes? ¿Esto por qué? Porque sabemos que uno de los principales problemas a los cuales se llegan es la disolución de la sociedad conyugal. ¿Cuál es la otra situación que se presenta? ¿Existen hijos? ¿No existen hijos? ¿Por qué? Porque si no existen hijos nos podemos ir por un divorcio administrativo, pero si existen hijos tenemos que irnos forzosamente por un divorcio jurisdiccional. Pero para hacer esta delimitación o este nivel de identificación, pues necesitamos tener un conocimiento previo, por supuesto, del marco jurídico aplicable. Eso es parte de nuestro bagaje personal y profesional. A lo mejor dirán ustedes o algunos de ustedes, oye, pero es que eso se vuelve mucho más complejo. Es porque obviamente estamos hablando de un problema jurídico muy particular. Pero te digo, si nos regresamos a los problemas genéricos, a final de cuentas identificamos una problemática, delimitamos ese problema y vamos acercándonos o nos vamos interiorizando o identificando los elementos que nos van a ayudar a dar la mejor resolución o para dar la mejor recomendación a nuestro cliente. Ahora, desde el punto de vista de metodología dura, vamos a identificar que, o vamos, tenemos que identificar que hay problemas no tan, no tan puntuales o no tan apegados a la realidad. A veces se investigan algunos problemas o se investigan algunos elementos que realidad es que son ahí sí más dogmáticos. Por eso a veces si nosotros nos metemos a algunos libros o al internet y empezamos a buscar artículos científicos de problemáticas, hay cosas que dices, oye, ¿para qué están investigando esto? O no le encontramos la razón de ser la investigación de algunos problemas. En esta materia lo que nos interesa es que identificar problemas reales desde los básicos personales hasta no sé si hasta ese punto, hacia este momento, ustedes tengan una duda de en qué va a versar la materia, de en qué va a consistir. Que identificamos el, identificamos un procedimiento a seguir para buscar la mejor solución de un problema. De eso se trata. ¿Tienen alguna opinión hasta este momento, jóvenes? Está entendible, maestro. Muy claro, profe. La intención de esto es apegarlo lo más a la realidad posible. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a perder en los conceptos y no nos va a dar el tiempo tampoco para llegar a un punto. Si ustedes ven, si ustedes han tenido la oportunidad y si no, les pido de favor que se metan al material que incluye la materia, pues particularmente la primera unidad que ya está corriendo en esta semana, la materia, la manejamos cuatro y el proyecto de investigación científica. ¿Por qué? Porque nos piden que ustedes al final presenten un trabajo y estén estructurado a través del método científico. Y como les digo, que no nos asuste el concepto del método científico. Aquí lo vamos a ir desglosando punto por punto y lo vamos a ir ejemplificando y conceptualizando. Y tengan la plena confianza para a través de la plataforma o directamente a través del grupo de WhatsApp que ya estoy incluido con ustedes, puedan tener, pueden hacerme algún comentario o alguna pregunta con respecto a la delimitación del problema, con respecto a cómo el planteamiento de una hipótesis, a que si gustan que les ayude a revisar una hipótesis o un objetivo general o un objetivo específico, que son conceptos que vamos a ir desarrollando a qué me refiero. Ténganme la confianza para hacerme esos cuestionamientos. Si en un momento he terminado no les contesto en un momento es porque, por supuesto, como todos ustedes, también tengo otras ocupaciones, pero me daré el tiempo para contestar puntualmente y tratar de dar la mejor explicación posible con elementos desde los más básicos hasta los más complejos para que podamos desarrollar el contenido temático de la unidad. Entonces, cerrando ese comentario, me regreso al contenido particular de la unidad. La unidad nos habla que debemos de analizar el concepto de metodología de la investigación. Ya les comentaba ahorita, el concepto de metodología es un procedimiento preestablecido para poder llegar a la resolución de una problemática. En este caso, estamos hablando de metodología jurídica, o sea, un problema jurídico que se pueda llegar a presentar. Puede ser un problema real o puede ser un problema ficticio o irreal. En este caso, vamos a tratar de analizar problemas reales. O es la recomendación que yo les hago. Puntualicemos a qué nos dedicamos, qué es lo que desarrollamos. Oye, ¿sabes qué? Es que yo, no sé, soy el responsable de un expendio de cerveza. Quiero ponerles un ejemplo básico. A ver, ¿pero qué es lo que sucede? No, pues tengo un problema laboral con uno de los empleados porque tengo muchos problemas con él o creo que me está robando o ¿sabes qué? Tengo problemas porque hay unos inspectores de alcoholes que ya agarraron recurrentemente venir y querer extorsionarme. Bueno, necesito identificar el problema y entender que necesitamos hacernos de la información o de la mayor cantidad de información que sea útil para nosotros para buscar darle la mejor solución a ese problema. Y cuando logremos identificar el problema, acotarlo a lo que nos interesa y los elementos que nos van a ayudar a resolverlo, eso nos va a dar, vamos a con eso dar grandes pasos en la concreción o en lograr concretar la solución del mismo problema. Otro de los conceptos que maneja la primera unidad, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, no, no, yo no tengo ningún problema con que me digan, oiga maestro, yo no entendí esto, nos regresamos, lo puntualizamos y buscamos que se entienda de la mejor manera. Yo no tengo ningún problema en que me hagan alguna interrupción o hagan alguna puntualización, ¿no? Aquí estamos todos en colaborativo trabajando. Maestro, lo que estamos viendo, ¿usted tiene material de esto o no? En la plataforma ya hay material de apoyo, de igual manera les voy a ir haciendo llegar a través del grupo de WhatsApp algún material complementario de esta situación, pero en su plataforma, en la área de la unidad, en cada una de las unidades ya hay un libro completo que prácticamente es un manual concreto de las cuatro unidades. Entonces ustedes ya tuvieron la oportunidad de ingresar a la plataforma donde vienen materiales de apoyo. Sí, lo que pasa es que hay muchos meses, tenemos la biografía aparte, ellos hacen como un papel de trabajo y nos empiezan a dar clases sobre un resumen más o menos de lo que nos mandan de la biografía. Ahí el libro que yo les compartí es un libro muy concreto y les compartí el libro y les compartí otro archivo que es los lineamientos, los criterios editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Prácticamente todas las facultades de las universidades autónomas del país y no solo el país, de toda Latinoamérica trabajan con esas reglas editoriales o pues sí, metodológicas. Ustedes las pueden ir revisando, es un documento que se ve un poco amplio pero viene un poco redundante porque te dice cómo hacer un artículo, cómo hacer un libro, cómo hacer un planteamiento del problema, cómo hacer esto, viene puntual el cómo hacerlo. Para la siguiente sesión que tengamos de videoconferencia les voy a compartir yo un material en PowerPoint a través de la presentación de aquí de la actividad que realizamos y también se las voy a enviar a Haciel para que se las incluya en su material bibliográfico y que les sirva de una guía más puntual de la de la materia. En este caso esta sesión es más introductoria y de puntualización y ya a la siguiente sesión entraríamos más en la sustancia o en lo más complejo de la materia para que ustedes tengan una guía más puntual. ¿Qué les parece? Ok, está bien. Sí, está mejor para que para que así no nos no nos perdamos tanto en en estar leyendo y a veces nos perdemos y nos regresamos y así. Sí, yo lo voy a decir yo lo voy a decir en la materia tenemos de derecho maestro sabemos que tenemos que estudiar mucho pero como la mayoría nosotros trabajamos más o menos con los temas que nos ponen los maestros nos enfocamos específicamente en esos temas nos ponen referencias en qué artículo y nos vamos directamente a eso a esa información que nos dan ustedes totalmente de acuerdo en este caso recordemos que es metodología de la investigación jurídica no vamos a citar leyes no vamos a citar reglamentos no vamos a citar nada vamos a citar conceptos metodológicos ¿qué es lo que vamos a aprender en esta materia vamos a aprender cómo desarrollar un trabajo de investigación apegado al método científico de eso se trata es la esencia y la naturaleza de esta humanidad particular por supuesto enfocada a la área jurídica les digo yo regularmente busco poner ejemplos de todo tipo porque a veces hay algunos conceptos que son complicados de entender y si lo logramos vincular con la realidad personal o social de cada uno de nosotros es mucho más fácil luego hacer la conexión con un problema jurídico específico un ejemplo si yo les digo cuando hablamos de las variables dependientes o independientes es más fácil que yo les diga Aira o que algunos de ustedes un ejemplo David que me digan Aira maestro a mí se me presenta o se me ha presentado este problema en mi trabajo y ahí yo le puedo decir Aira hay estas variables o estas situaciones que se presentan y que convergen en tu problema y de estas variables estas son dependientes y estas son independientes y son dependientes de estas y estas son independientes por esto y eso lo vinculamos a las problemáticas jurídicas es que al final de cuentas es una sola metodología solo que obviamente esta materia es enfocada como metodología jurídica no sé si más o menos me explico sí es mucho más fácil entenderlo con nuestros problemas cotidianos pues igual si ustedes me plantean un problema jurídico sobre ese problema trabajamos incluso al final cuando ustedes desarrollen su ensayo final o su trabajo final de investigación metodológica la intención la intención es que lo trabajen sobre algún problema que se les haya presentado o que se les esté presentando o que tengan conocimiento de que alguien cercano se les haya presentado ¿para qué? para que se les facilite el desarrollo del mismo es más sencillo hoy ¿sabes qué? pues me divorcié ah pues es un problema jurídico se te presentó ¿cuál es el problema? esto ¿cuáles fueron los elementos que convergeron en el problema? este, este, este y vamos a ir desarrollando esa problemática hoy ¿sabes qué? me asaltaron hoy ¿sabes qué? puse una denuncia porque me robaron mi carro oye ¿sabes qué? no sé tuve una denuncia por tal o cual situación oye ¿sabes qué? por ejemplo me tocó en el grupo anterior algunas personas que habían pulgado una sentencia y estaban reavitados entonces ellos tuvieron una situación se les presentó una situación fueron juzgados fueron sentenciados cumplieron con su sentencia y están fuera buscando salir adelante entonces se vale todos somos seres humanos todos podemos cometer errores y todos nos podemos estar en ciertas situaciones o a veces desafortunadamente podemos haber sido coaccionados por acciones por actos de la autoridad nos pudieron haber inculpado porque eso también sucede hay que ser realistas porque esa es otra situación que también pasa pues entonces ahorita veo que ya se incorporó otra persona Leonides no sé cuál es el nombre realmente de esta persona porque trae un 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 alias no sé si ustedes saben cómo se llama nada más para saludar a esta persona no profe es que el alias dice Leonides yo no tengo idea profe no sé ¿dónde? perdón ha estado con nosotros en algunas materias bueno está bien entre más nos incorporemos mejor entonces avanzamos ¿qué necesitamos identificar? ¿qué es metodología? ya les decía es un procedimiento que nos va a servir ¿para qué? para buscar solucionar una problemática la mejor solución ¿perdón? la mejor solución la realidad es que buscar dar una solución ya que sea la mejor o la peor por supuesto vamos a buscar que sea la mejor solución pues en beneficio de nosotros y de buscar solucionar nuestra problemática y si estamos defendiendo a una persona pues que tenga la mejor el mejor resultante o llegar al mejor puerto para buscar una solución esta problemática de ahí ¿qué nos marca el propio contenido de la unidad? ¿qué es investigación? ¿qué es la investigación? la investigación es las acciones que uno realiza ¿para qué? para obtener la mayor cantidad de información posible sistematizar esa información y buscar la mejor solución al problema que se nos está presentando ¿a qué me refiero? otra vez ejemplo básico ejemplo jurídico una situación yo les decía un maltrato a un familiar alguna situación que se nos presente alguna problemática incluso imagínense con nuestros hijos les decía la investigación ¿qué es la investigación? la investigación es la actividad que nosotros realizamos para buscar reacabar mayor cantidad de información posible hay que entender que mucha de la información que obtenemos al momento de investigar puede o no puede ser viable o efectiva para utilizar en nuestra investigación o en nuestro método perdón o en nuestro procedimiento de investigación ¿a qué me refiero? podemos hacernos de mucha información que a final de cuentas no nos sirva pero también tenemos que desarrollar la capacidad de segmentar esa información ahorita que estamos en la época en la era de la información realmente yo lo comento y algunas otras personas lo comentan también estamos en la época de la desinformación porque agarramos el internet o nos metemos a zangogle nos metemos al internet agarramos el teléfono y tenemos acceso a tanta información pero necesitamos identificar que sea información fiable hay que identificar las fuentes de información podemos investigar en internet sí sí podemos investigar en internet incluso se los digo hay mucha gente que tacha mucho no sé páginas como wikipedia páginas como rincón del vago todo ese tipo de páginas y si es cierto está mal que nosotros nos vayamos con la primer referencia de la información lo que necesitamos es ver qué fuentes son las que citan en esos en los trabajos que suben a ese tipo de plataformas y ver si son reales a qué me refiero perdón el mayanero es el bueno digo pero fíjense bueno es que depende de qué estemos hablando pues de las fuentes de lo que está pasando en el momento pero ok fíjense pero un ejemplo usted me puede decir bueno la conferencia de mañanera yo soy una persona no no ya sé por ejemplo la conferencia de mañanera está muy bien ¿por qué? porque se da una información pero esa información tiene una tendencia subjetiva de un área de uno de los de un nivel de gobierno y de un área de gobierno que es el poder ejecutivo entonces le decía yo al inicio que una de las una de las intenciones de la universidad es que es incentivar el sentido crítico de ustedes está muy bien que tengamos una fuente de información oficial pero también necesitamos confrontar esa información con otros medios de información que son igualmente importantes que son igualmente fiables y llegar a la pues a la realidad o sea tampoco tapar el sol con un dedo yo se los digo un ejemplo a mí me ha tocado que por decir en la mañanera dijeron si es que todos los corruptos que hayan cometido todas las personas que hayan cometido actos de corrupción en las administraciones pasadas van a estar en la cárcel porque se va a hacer esta reforma constitucional oye perdón pero soy un profesional del derecho soy un profesional de derecho en formación oye no me digas mentiras o no me digas verdades a medias o no me digas falacias de aquí en adelante a partir de la reforma constitucional en efecto y está muy bien que se haga esa reforma constitucional pero no me digas mentiras porque eso es ofendes a mi persona que me digas mentiras digo yo creo que nadie nos gusta que nos digan mentiras pues les digo hay que confrontar las versiones a lo mejor hay que ver medios diversos de igual manera hay ciertas corrientes de pensamiento desde el punto de vista del área jurídica dura por ejemplo están los positivistas están los naturalistas o están los post positivistas y los post naturalistas con respecto a la protección o a la máxima protección de los derechos humanos o los positivistas dicen no nos tenemos que plegar única y exclusivamente a lo que dice el marco jurídico aplicable si me explico o sea necesitamos confrontar necesitamos identificar necesitamos afrontar las problemáticas según una tendencia por supuesto cada quien de nosotros vamos a tener una tendencia subjetiva en el análisis de la información pero necesitamos hacernos llegar de la mayor información posible para poder tener la mejor opinión fundada y motivada aguas con esto cuando estemos en el tema del litigio ante una autoridad que es lo que nos va a hacer altamente efectivos como abogados litigantes que se que se que se que se que se concretos en la fundamentación en fundar y motivar nuestros argumentos o sea nuestras nuestras nuestros tienen que ser argumentados tienen que estar previamente argumentados y como logramos argumentarlos pues haciéndonos información porque un ejemplo ahorita tenemos un marco jurídico aplicable muy extenso desde la reforma del 2011 del primero constitucional donde sube a rango de ley el tema de los tratados internacionales y donde acepta los principios particularmente el de el de máxima protección y el de y el y el principio de máxima protección y el principio de que siempre va a ir evolucionando la protección de los derechos humanos ahorita disculpenme si se me vea el concepto particular que es lo que pasa un ejemplo tenemos que aplicar las leyes estatales la constitución estatal las leyes federales las leyes generales la constitución general de la república de nuestro país necesitamos aplicar tenemos la obligación de aplicar que la jurisprudencia local o sea la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que es la suprema corte de justicia pero también tenemos la obligación de aplicar los tratados internacionales y también tenemos la obligación de aplicar la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos entonces imagínense la cantidad de jurídico aplicable obligatorio que tenemos que conocer para buscar el mejor puerto o el mejor resultado de las problemáticas que se nos presentan por eso es importante que tengamos acceso a fuentes de información fidedignas que tengamos acceso y la mejor interpretación de esa información siempre por supuesto en beneficio del caso particular que estamos analizando y la vertiente de la cual estamos analizando a lo mejor si yo soy representante de la víctima o del ofendido o del actor o del demandado pues vamos a ver cuál es la tendencia o cuál es la vertiente que voy a tomar porque incluso la propia corte en sus criterios recordemos que incluso hay la formulación de jurisprudencia por tesis en contrario muchas ocasiones la propia corte tiene un criterio y después se presenta una situación particular y tiene un criterio en contrario y ese criterio desestima el anterior y crea nueva jurisprudencia aquí quiero llegar que no se nos olvide que somos una ciencia social y al ser una ciencia social somos una ciencia que siempre estamos en constante evolución ¿a qué me refiero con esto? siempre va a cambiar la sociedad y los cambios de la sociedad son los que tienen que motivar al derecho a evolucionar es lo mismo se nos presenta un problema oye el aborto hace algunos años era impensable pensar que se regular el aborto o era impensable que se regulara el uso lúdico de la marihuana o era impensable que se regulara el matrimonio entre personas del mismo sexo pero la sociedad va cambiando y se nos van presentando problemas y necesitamos entender la evolución social y busca el derecho tiene que dar respuesta a esa evolución social pero esos problemas claro pero esos problemas en un primer momento se analizan desde el punto de vista dogmático desde el punto de vista de la academia oye hay un problema les voy a poner un ejemplo hay dos temas torales o de punta de lanza ahorita desde el punto de vista de todos los puntos de vista pero desde el punto de vista jurídico el tema de el manejo del genoma humano bueno el manejo del genoma de manera general no solo el genoma humano y el otro punto de vista es el tema de la inteligencia artificial son temas que aún no se legila bueno el tema del genoma ya se está ya se está legislando incluso hay una declaración universal de la protección del genoma y se y viene bajando en escalado en cascada la regulación del marco jurídico nacional y luego en cada uno de los estados o naciones pero el tema de la inteligencia artificial hasta dónde o hasta en qué momento va a ser una situación real social que merezca o que amerite que se incluye en el marco jurídico nacional ¿a qué me refiero? ahorita incluso hay autores o investigadores doctores en derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que están diciendo a ver va a existir en un momento la posibilidad de que se haga un tercer tipo de persona la persona física la persona moral y la persona con inteligencia artificial o siempre nos vamos a quedar como estamos ahorita persona física y persona moral y cuando existan cosas por decirlo de alguna manera o sea robots que tengan inteligencia artificial siempre van a estar dependientes de quien sea el dueño de ellos o sea fíjense lo que veamos como ciencia ficción en este momento nos está alcanzando la realidad nos está alcanzando la ciencia ficción incluso yo creo que la mayoría de los que estamos acá podemos recordar de hace 15 años o 20 años cuando hubiéramos pensado que pudiéramos estar conectados como estamos conectados y compartiendo y desarrollando una unidad de aprendizaje como lo estamos haciendo desde nuestras casas desde nuestros trabajos desde incluso pudiéramos estar conectados de cualquier parte del mundo pero la realidad cambia porque la tecnología avanza y porque la sociedad en su conjunto tanto de pensamiento como de desarrollo también cambia necesitamos regular esas acciones nada más poniéndoles un ejemplo básico de lo que estamos haciendo ahorita cuando hubiéramos pensado hace 8 años que pudiéramos estar haciendo esto impensable ¿verdad? y la realidad nos alcanza y lo estamos haciendo y eso está muy bien mientras sea en beneficio desafortunadamente también avanzan acciones en perjuicio y eso es lo que también necesitamos analizar son problemas que se nos presentan el derecho necesita buscar regular esas problemáticas y regularmente o casi siempre vamos a encontrar que esos problemas siempre primero se analizan desde el punto de vista educativo o metodológico les decía compañeros el otro elemento a ver en esta unidad son las problemáticas que se nos presentan al momento de investigar puede haber muchos problemas incluso hay temas muy nuevos que es muy complicado acceder a información entonces hay grandes hay grandes retos que se presentan a la investigación otra otra problemática otra situación que se presenta a la investigación ¿cuál es? pues el reto de que hay demasiada información yo les decía ahorita es tanta la información que existe o es tan fácil acercarnos o hacernos a través del internet de información que a veces se vuelve tan complejo investigar porque necesitamos aprender a identificar fuentes confiables de información ¿y cuáles van a ser estas fuentes confiables de información? las fuentes gubernamentales las fuentes científicas con un respaldo institucional son las que principalmente vamos o les o la recomendación es atender estas fuentes ¿para qué? para desarrollar una mejor investigación científica jurídica y desarrollar un mejor método científico y que nuestras investigaciones estén totalmente sustentadas yo les decía yo no satanizo yo no termino satanizando ciertas ciertas plataformas que algunas gentes satanizan lo que necesitamos lo que necesitamos hacer es confirmar que esas fuentes sean reales oye es que en un artículo de Rincón del Vago encontré que una hipótesis se define de esta manera pero regularmente te dan el autor no nos cuesta nada buscar el autor a lo mejor en Google académico o no sé en la propia biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahí podemos encontrar muchísimas fuentes les voy a hacer llegar yo un documento en Excel con ciertos con ciertos sitios electrónicos para que ustedes puedan identificar las fuentes más fiables de información revistas electrónicas científicas repositorios de documentos páginas gubernamentales oficiales que yo les voy a recomendar para que ustedes desarrollen su investigación científica ¿qué les parece hasta este momento? muy bien ¿qué les parece David? muy bien ok y al final para concretar esta plática cerrar y complementar la unidad un elemento que necesitamos científicar es la definición y la delimitación del tema a investigar necesitamos hacer la identificación es que tiene que ser una problemática que amerita investigar eso es por un lado y por otro en la determinación del nombre de nuestra investigación tenemos que hacer una delimitación temporal y espacial ojo con esto de nuevo una delimitación temporal y espacial les voy a poner un ejemplo si estoy hablando bueno yo quiero investigar no sé el cumplimiento de los derechos humanos al momento de juzgar oye pero espérate pues ¿a juzgar qué? ¿en qué tiempo? juzgar sobre qué autoridades ¿en qué tipo de procedimientos? necesitamos hacer una delimitación temporal y espacial el mismo nombre lo dice a ver quiero por ejemplo voy a analizar el cumplimiento de los principios constitucionales sobre los derechos humanos ¿durante qué? durante las audiencias de juicio oral que se desarrollaron en el estado de Sinaloa en el año 2017 ahí ya tengo una delimitación temporal que es en el año 2017 o en el año 2018 o en el año que sea y una delimitación espacial que es en en el estado de Sinaloa la problemática o las denominaciones o los nombres que los pongamos a nuestros trabajos de investigación tenemos que forzosamente o las recomendaciones hacer una delimitación temporal y espacial de los temas a investigar porque si no hacemos una limitación temporal y espacial nos vamos a perder y no vamos a terminar no vamos a tener no vamos a terminar o no vamos a concluir con nodos específicos que den una respuesta realmente a ese problema ¿por qué? porque el problema puede ser tan amplio o tan ocultado como tú lo delimites en el tema por ejemplo quiero investigar la tasa de divorcios por ejemplo quiero investigar la tasa de divorcios o la cantidad de divorcios que ha habido oye pero en dónde en dónde en qué periodo en dónde y en qué periodo si me explico porque a veces elegimos temas así al azar sin pensar las implicaciones que tiene la propia determinación de la nomenclatura del tema ese es el último elemento que tenemos que investigar primero es necesitamos seguir un procedimiento hay problemas para la investigación o para la aplicación de ese procedimiento sí los principales problemas son el exceso de información y que hay elementos o que hay temas muy complicados de investigar porque es difícil acceder a esa información ya sea porque son datos reservados o ya sea porque son temas muy novedosos y por otro lado es al momento de identificar un problema y de determinar el nombre de nuestra investigación tenemos que hacer una limitación temporal y espacial de esa temática ¿por qué? porque si no nos vamos a perder en el índice son tres elementos normales es el procedimiento los problemas y la delimitación de los de la problemática por supuesto por lo menos tiene que ser una limitación temporal y espacial ¿qué les parece? con eso estaríamos concluyendo la semana próxima vamos a desarrollar una sesión similar les voy a mandar yo un material para desarrollarlo aquí para que ustedes lo tengan nada más les voy a pedir un favor como las videoconferencias las vamos a estar haciendo los días jueves entiendo yo que tienen obligaciones y que tienen compromisos laborales pero tratemos de por lo menos dar una pequeña revisada al material que nos encontremos porque fuera muy bueno tratar de que en los últimos 5 o 10 minutos de estas cápsulas que vamos a estar teniendo utilizarlas para disipar dudas porque yo creo que sería lo mejor que ustedes digan oye ¿sabes qué maestro? es que tengo esta duda leí esto pero aquí leí esto otro y quisiera saber cuál es la opinión o cómo podemos entenderlos porque es la mejor manera de buscar construir juntos conceptos y construir juntos y llegar juntos al conocimiento que necesitamos desarrollar que al final de cada una de las 3 cápsulas que vamos a tener dedicar 5 o 10 minutos a que se disipen dudas ¿qué les parece? muy bien Max en este caso por mi parte sería todo un gusto de nuevo a todos estoy a sus órdenes a través del grupo o me pueden mandar un whatsapp o un correo personal y yo con gusto les contesto hoy con 11 2 3 6 6 Gracias.